No sé qué está pasando, que todo está al revés Soy Gabriela Cabanluna, él es Víctor Villafuerte y somos los mil reyes Las tribus urbanas son aquellas personas que campean a la sociedad Somos hijos de papi, somos super fresas y tenemos dinero de sobra Suelen ir a fiestas, antros donde todo es de lujo Las tribus urbanas son un conjunto de adolescentes principalmente Que comparten sus sentimientos, sus gustos, su música y sus expresiones y todo Entre los hombres utilizamos un rosario y utilizamos playeras y ropa de marca Aparte utilizamos Nextel y ponemos el sonido alto para que la gente se dé cuenta de lo que estamos utilizando Usan tecnología de la máscara, o sea no usarían ni locos un Nokia O sea principalmente iPhones y el nuevo, si no eres del grupito La vestimenta de las mujeres son ropa de antro, ropa muy sexy Y tacones super altos, chiquifaldas y cosas así Escuchan Luis Miguel, dicen que Uy, yo, reggaetón, pero son gran fans de Bucin Dijandé Luis Miguel Hilary Tov, Paulina Rubio Robert Topar Azul Robert Topar Azul Entonces, mis reyes No sé qué está pasando Que todo está de vez Pero ya no lo...